Hola amigos, mi nombre es Diego Gómez y soy socio cofundador de Hotmark. En Hotmark ayudamos a los hoteles, los hospedajes y los centros vacacionales a que fortalezcan sus canales de venta directa por internet. Básicamente queremos ayudar al hotelero a que utilice mejor las herramientas digitales que tiene disponibles, como la página web, las redes sociales, las herramientas de Google, para que genere sus propios canales de venta directa. Y no depender tanto de agencias intermediarias como Booking, que son herramientas muy efectivas a la hora de generar reservas, pero generan un costo muy alto para el hotelero, que puede estar entre el 14 y el 25% de comisión por reserva. Hasta el momento en Hotmark hemos logrado construir un portafolio de 120 clientes activos a la plataforma y tenemos nuestro primer cliente internacional que nos llega desde Honduras. ¿Por qué no debería escoger Colombia Startup? Porque estamos ayudando al sector turístico a fortalecerse a través de la tecnología y las herramientas digitales. Segundo, porque la dependencia de las agencias intermediarias hace que los hoteleros en todos los departamentos del país estén pagando miles de millones en comisiones mensuales a Booking. Y este dinero básicamente sale del país y deja de circular en nuestra economía local. Esperamos que nos tengan en cuenta para su selección y gracias a su ayuda seguir construyendo nuestro fortalecimiento empresarial. Muchas gracias por su atención.